El turno ahora para el señor diputado, don Casimiro Curbelo Curbelo, Grupo Parlamentario Mixto, sobre los resultados de las negociaciones con el Estado reflejadas en el proyecto de presupuestos del Estado para el año 17. Señor Curbelo. Muchas gracias, Presidenta. Señor Presidente del Gobierno, señorías. Me gustaría, señor Presidente del Gobierno, que hoy me ayudara a aclarar alguna duda que me ha suscitado después de las declaraciones de diversos líderes políticos de los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara. Y tiene que ver con el presupuesto y el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, que hoy está en tramitación parlamentaria, previsiblemente se aprobarán en el mes de junio, pero realmente hay una inversión media por habitante en este proyecto de presupuestos de 263 euros y, por tanto, superior a la media de otras comunidades autónomas. Realmente los cuatro grandes asuntos que se anuncian, es decir, el haber separado el red de la financiación autonómica supone que para Canarias durante los años 2017, 2018 y 2019 van a haber 220, 360 y 550 millones de euros más. ¿Es realmente cierto que el nuevo red económico va a suponer un incremento económico para esta tierra importante para suplir los déficits que hay en una región como Canarias, alejada del continente, en la que se reconoce la doble insularidad, la ultraperificidad para la cohesión territorial, económica y social del archipiélago? ¿Es realmente cierto que se recuperan convenios, especialmente el convenio de carreteras, el convenio de infraestructuras hidráulicas, el convenio vinculado a las infraestructuras educativas y turísticas? Si todo esto es así y finalmente hay una inversión que se incrementa en los presupuestos del año 2017 en 458 millones más, yo no acabo de entender al resto de los grupos parlamentarios, salvo que indiquen, miren, no hemos recuperado toda la deuda histórica, pero que hemos avanzado en unos presupuestos o en un proyecto de presupuestos como el que se trae es indudable. Sáqueme usted de la duda, señor Presidente del Gobierno, independientemente, que yo sé que salvo Coalición Canaria y el Partido Popular, que lógicamente querrá hacerse la foto con el éxito que suponen de positivo este borrador de presupuestos, pero por lo demás no lo entendería mucho. Muchas gracias. Gracias, señor Presidente.